Ya va a terminar lo que queda de noche Y mis parpados se empiezan a cerrar Y aunque ya no es nuevo me sorprende Que tu cabeza en mi hombro se vuelva a posar Y si vos lo querés puedo estar acá una vida Si está bien por vos Si vos me das tus ojos Yo doy todo de mí Tu piel contra la mía Y olvidar a todo alrededor Yo voy a estar acá hasta que mi cuerpo falle Y mis ojos a veces no funcionen bien Y aunque ya no sientas mi cuerpo a tu lado Quiero saber que vas a estar de pie Y si aún no sabes Puedo estar acá una vida Si está bien por vos Y si vos me das tus ojos Yo doy todo de mí Tu piel contra la mía Y olvidar a todo alrededor Nananananananana Si vos me das tus ojos Yo doy todo de mí Yo doy todo de mí Yo doy todo de mí Tu piel contra la mía Y olvidar a todo alrededor Nananananananananana Nananananana 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 Dejate caer en mí Quiero ver que me guardas Vos déjate caer en mi, quiero ver que me guardas Vos déjate caer en mi, quiero ver que me guardas Si vos me das tus ojos, yo doy todo de ti Tu piel total es mía, y olvidaré todo alrededor Si vos me das tus ojos, yo doy todo de mí Tu piel contra la mía, y olvidaré todo alrededor Vos MBTI Gracias por ver el video